¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo. El último... Joder, me ha salido súper aragones ese inicio. Bienvenidos al último diario de desarrollo de Sphere of Influence. Hoy muy, muy centrado en el parche 1.7. Porque vamos a ver cambios de provincias, cambios de mapas, básicamente. Que es algo que, concretamente, esta comunidad, no sé, como que los mapas generan cierta atracción, ¿no? Al final es algo que somos capaces de estar mirando durante horas y horas y nos encanta mirar, ¿no? Entonces, bueno, son cambios principalmente, alguna novedad de contenido también. Principalmente para Rusia y para los Estados Unidos. Que diréis, ¿qué demonios? Pero bueno, tiene sentido. Hay muchos, muchos cambios a nivel global. Lo cual me parece muy positivo porque, personalmente, esperaba solo cambios. Únicamente y exclusivamente en las regiones que afectan al juego principalmente. Que, como ya sabéis, es Oriente Medio, ¿no? La zona de los estados un poco. Y, por supuesto, Rusia, China, Corea y Japón, ¿no? Especialmente estos últimos, ¿no? Así que hay bastantes novedades a nivel global y creo que os van a gustar. Ya digo, esto creo que es una mejora plana y sencilla para todos los juegos de la versión 1.7. Así que, aunque no os hagáis con el DLC, podréis disfrutar de estos cambios. Por supuesto, la zona de Persia ya sea central. Necesita un montón de cambios. Recuerda que es de lo principal con lo que vamos a interactuar en el nuevo parche. Vamos a poner un poquito más grande por aquí la imagen. Y aquí veis los cambios entre versiones. Entonces, claramente, y lo que más llama la atención es que Persia ha pasado a ser color azul. Trágico, la verdad. Me pregunto si se podrá seguir siguiendo invadiendo día 1 con los estómanos, ¿no? En fin, más cosillas a tener en cuenta. Abajo a la izquierda hay un nuevo estado de Persia. No sé si os estáis fijando que se llama Arabistán. Como digo, aquí abajo es como un estado vasallo de Persia. Luego, por supuesto, todo el tema de Calat. Y Macrán ha cambiado un poco las fronteras. Como se está viendo por ahí, esta zona de Afganistán está absolutamente caótica. Luego tenemos la introducción de Turkmenia como un estado descentralizado. Es decir, que hay que colonizar para hacernos con él. Me pregunto si esto animará, por ejemplo, a coger alguna... Alguna... ¿Cómo se llama, tío? Alguna ley de colonización. Sí, ¿no? Una ley de colonización para Persia, por ejemplo. O quizá para alguna de estas hordas. Que recuerda que reciben también muchísimo contenido. Estas hordas que empezaban antes como protectorados de Rusia directamente. Ahora parece que están en un nivel inferior. Y con cáncer, etcétera, ¿no? No sé si nos lo detallan por aquí. Sí, va a haber una lucha por allí para unificar Afganistán bajo una única bandera, ¿no? Al sur el canato de Calat, pues ha crecido. En el Imperio Sik también le han rehecho las fronteras. ¿Vale? Lo tenemos por ahí. Y en Asia Central en sí, las fronteras también han ido cambiando un poquito. Se ha establecido un área descentralizada de turcomanos. Esta de aquí, Turkmenia. Representando distintas tribus de Turquía fuera del control de Kibán. Los Tec eran una de las principales. Recordad que esos países descentralizados todavía no podemos jugar con ellos. Supongo que llegarán con algún DLC en algún momento. Aunque sinceramente, a mí me llama bastante poco jugar con ellos. Pero bueno, igual se lo hacen divertido y tal. Es un poco como... Es que diría, es lo comparable a jugar con personajes sin terreno en Crusader Kings 3. Pero sinceramente creo que no tienen nada que ver. O sea, llama mucho más jugar sin terreno en el CK3, ¿no? Bueno, Persia tiene menos territorios al principio de la partida. Ha perdido control de su costa ante los gobernantes de Baluchistán y de Arabia, ¿no? De Humán. Tiene un nuevo vasallo, el Sheikh Dom de Muhamara. Que es el arabista de este, ¿no? Y en términos de regiones estatales, hay varias nuevas. Hemos intentado hacer lo que era más apropiado históricamente. ¿Vale? Hicimos estos cambios estatales también. Ok, o sea, muchísimo cariño para la región. Me mola, me mola. La población de Persia también tenía muchas cosas mal puestas. Había muchos judíos persas y armenios que eran esclavos. Esto ha sido rectificado. Y hay nuevas culturas como los Luri Mazanderinis, Chilatris. Y todos tienen su propio país liberable. Mola, tío. Balcanizar el mundo. Sí, señor. El imperio ruso. Bueno, locura, locura, locura. Aquí también, ¿no? En fin, esto es una cantidad de provincias muy ingente. De hecho, hice una votación en la comunidad de YouTube. A ver con qué país queréis que juegue la primera campaña que te ha llegado al canal. De esta versión 1.7. Y salió Rusia, curiosamente. No sé si hay mucho soviético ahí en mis seguidores o qué pasa. Pero, bueno, muchísimos cambios a nivel de estados también. Se han añadido un montón de nuevos estados. Y quiere reflejar esto un poco. Las divisiones internacionales, culturales y administrativas del momento. También hay un nuevo país, curiosamente. Ahora nos hablarán de ello. Acompañando el rework estatal. También hay un rework de poblaciones. Y introducido nuevas culturas como los Mordvinos, Vaskir, Chubás, Utmurts y los Buriats. Me suenan un poco los Buriats, supongo, del país del EU4. Y aquí tenemos el nuevo país que va a ser las delicias. Es que, bueno, no sé si le meterán logro a este país. Pero es que es el típico país meme para hacerte una partida fumona, tío. Son los gobernadores del Báltico, ¿vale? Básicamente Estonia, Letonia y Lituania. Van a ser un único país de cultura alemana. Vasallo de Rusia. De religión protestante. Así que, bueno, yo creo que los rusos le van a dar bastante, bastante caña. Y aquí lo tenemos con el gobernante Karl Magnum von der Palen. Que también va a debutar en este parche. Bienvenido. Bienvenido, campeón. Las vas a pasar muy, muy canutas. Y es un títere bajo el imperio ruso. Y que va a reflejar un poco la situación única, política y cultural. De los tres gobernados de Estonia, Letonia y Kurlandia. Perdón, me he fumado un poco ahí algo. Y esto yo creo que es Rusia absolutamente balkanizada, ¿no? Si no me equivoco. Y la zona oriental, ¿no? De Alaska. Perdón, de Alaska. Joder. Madre mía. La zona un poco oriental, pues, de Asia Oriental, ¿no? De Rusia, Vladivostok y ese tipo de cosas. Un montón de países liberables, como podéis ver por allí. Luego tenemos Asia Oriental por aquí. Los chinos también han recibido cambios, Corea, etc. Llega una nueva religión, que es el confucianismo. Bienvenido, confucianismo. Recordad también que hay un nuevo tipo de mapa religioso. O sea, que vamos a poder hilar un poco esto. Y también hay bastante contenido nuevo para las religiones en este parche. Recordad también que hay un nuevo tipo de bloque de poder centrado en la religión con sus modificadores y tal. Así que lo tenemos. El confucianismo va a ser la región estatal de China, Corea y Vietnam. Que van a retener gran cantidad de su comunidad budista. En el caso de Vietnam, los budistas serán la mayoría de la población. Y tienen también un cambio en las leyes iniciales. China y Vietnam van a empezar tolerando a los vasallos budistas. Mientras que los que practican el budismo en Corea estarán perseguidos por el Estado. Representando el movimiento histórico coreano antibudista. Pues muy bien, conflictos religiosos en la región. Mola. Mola, chicos. Wow. América y Australia. América y Australia. Los que echabais de menos la desaparición de Nungar. Este país de aquí, del sur, si no me equivoco. Descentralizado. Ha vuelto. Ha vuelto. Y ahora ha traído algunos amigos. Watim y Ring van a reducir el control anglosajón sobre el Oldback. Es la región así. Esta de aquí, ¿no? Reflejando mejor el control limitado de los colonos que se establecen en el interior. No sé quién demonios se quería vivir a Australia, sinceramente. Ahí te mata todo. Y más en las zonas desérticas o así más remotas, ¿no? En fin. Es como un país que a mí no me ilusiona nada, tío. Y vuela muchísima gente allí. Y va un mazo de gente de vacaciones. Pero es como locura, ¿no? Alaska también ha recibido cambios. Aquí lo estamos viendo. Y también nuevas regiones, parece ser, en general. En el interior, sí. Nuevos países descentralizados por aquí. Por toda esta zona. A ver qué colonizarlo también. Supongo que algunas pertenecerán a Canadá directamente. Y otras a Estados Unidos o a México, ¿no? Verán los derechos de colonización. Y ya un nuevo contenido para Estados Unidos. Las guerras de Seminola. Detallando un poco la triste conquista y eventual desplazamiento de las poblaciones de Seminola. De Florida por los Estados Unidos. Fijaros aquí que Florida también va a tener ese pequeño estado descentralizado. Con esta nueva entrada de diario. Tío, me gustan las entradas de diario a nivel de contenido. Pero a veces es como que inicias una partida y cuando tienes muchísimas. Que por un lado está guay porque dices, ok, el país tiene contenido. Pero haces agobio un poco, tío. Dices, ostras, no sé por dónde empezar. Que bueno, no sé si es mejor que el tema de las misiones. Yo creo que las misiones agobiaban un poco menos, así de primeras. No sé si podrían cambiarlo un poco, tío. Este tema. Cambios micceláneos. Pues aquí tenemos a nuestros queridos amigos de Bessarabia del Sur. Que Rumanía va a tener la entrada de diario de todos para uno. Bueno, se llama embellecimiento, ¿no? Lo que han hecho aquí, pues sinceramente han trazado un poco las fronteras distinto. La verdad no veo la... Si no hay nada fijarme, no veo muy bien la diferencia. O sea, como que esto está así más picudo. Y poco más. Y tierra del fuego en Argentina. Tenía recibido algunos cambios para que la colonicen nuestros amigos de Argentina o de Chile. Ok. ¿Qué pone en concreto? Hemos añadido nuevos estrechos. Straits, ¿no? Estrecheces, ¿no? Pasos. En tierra del fuego para arreglar algunas de las pruebas que dejaba la colonización. Ok. Que había zonas que se quedaban sin colonizar por parte argentina o de Chile. Ok. Pues han arreglado un poco tierra del fuego, chicos. Eso que nos llevamos. Supongo que han metido aquí como estas conexiones terrestres, supongo. Un poco. Y esto es todo por el diario de desarrollo. Ya digo. Muy visual. Es típica cosa que se agradece mucho cuando juegas en la región. Fijaros a Alaska, tío. What? En fin, va a haber mucho más que colonizar en este nuevo parche. Muchos países descentralizados entonces. No sé si eso afectará el rendimiento. Veremos, veremos. En fin, chicos. Ya lo siguiente que tengamos de Victoria 3 en el canal. Ya será un gameplay. Del nuevo... DLC, ¿vale? Poco más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.